¿Qué pasa con los gobernadores y el presidente? Las primeras medidas que se están tomando. Fuimos varios ministros, me acompañaron y tomamos contacto con ministros, tuvimos audiencias. En mi caso fui a conversar con el ministro del Interior, la verdad es que muy bien recibida, conociendo él algunas de las particularidades de Río Negro ya antes de la entrevista. También estuve en el Ministerio de la Mujer, muy importante porque generamos una agenda en materia de mujer, de diversidad y también de géneros. Así que muy interesante todo lo que pudimos conversar allí. Me acompañó Rodrigo Buteler, el ministro de Gobierno de nuestro equipo, y también la ministra de Educación, Mercedes Jara. Y finalmente tuvimos una importante reunión en el Ministerio de Seguridad, donde planteamos la necesidad de controlar el desarrollo de la temporada turística, porque es clave, tanto en la costa como en la cordillera, es el momento en que los rionegrinos podemos mejorar nuestra situación económica. En general hemos planteado agendas en todos los ministerios, en desarrollo social también, en salud. Lo cierto es que se han ido conformando los consejos federales, también en energía, y bueno, allí nosotros fuimos a manifestar cuál es la agenda pendiente y cuál es la agenda hacia el futuro.